Hola, hola, Blah Blasters. Bienvenidos a un nuevo contenido en mi canal. En esta ocasión vamos a hablar de todos los escándalos, hasta el momento, de Adrián Marcelo. Empezaremos por hablar de quién es Adrián Marcelo antes de revisar su larga y vergonzosa lista de escándalos. Adrián Marcelo, de 34 años, es conductor de televisión, creador de contenido y empresario originario de Monterrey, Nuevo León. Es licenciado en psicología y tiene un posgrado en negocios internacionales. Era titular del programa regional, Adrián Marcelo presenta en Multimedios y cuenta con más de 2 millones de seguidores en redes sociales. Además, tiene un podcast en Spotify donde entrevista a varios personajes y celebridades. En 2011, Adrián Marcelo afirmó que deseaba patear en los testículos a una persona de la tercera edad. Este tipo de fantasías violentas han sido recurrentes tanto en sus redes sociales como en su discurso a diario. En 2012 y 2013, a los 21 años, compartió anécdotas donde supuestamente violentaba sexualmente a niños, algo que algunos han calificado como humor negro. El 28 de julio de 2014, ya como conductor de televisión en Monterrey, expresó su deseo de estar con una niña de 13 años y compartió sus dudas sobre intimar con una niña discapacitada. Estas declaraciones, junto con sus recientes ataques a Gala Montes, han exacerbado las críticas hacia su comportamiento. En 2019, el creador de videos fue tendencia porque durante el partido de la Liga MX entre Chivas y Pachuca, siendo comentarista para Multimedios, dijo sobre una jugada en una de las áreas. Con ese comentario, mucha gente alrededor de todo el país empezó a conocer a Adrián Marcelo, pues hasta ese momento era un conductor reconocido en Monterrey, ciudad en donde ya lo ubicaban por su trabajo en diversos espacios de Multimedios. Otro momento polémico de Adrián Marcelo, como comentarista deportivo, fue curiosamente en otro duelo de las Chivas, cuando dijo Tras su intervención, el youtuber recibió miles de comentarios, pues hizo referencia al disparo en la cabeza que el jugador paraguayo Salvador Cabañas, ex elemento de la América, recibió en la discoteca El Barbar, lo que provocó el fin de su exitosa carrera deportiva. Adrián Marcelo y Alfonso de Nigris son dos conductores y creadores de contenidos regios que tienen una rivalidad en redes sociales, por lo que al verse en el duelo mundialista de Qatar 2022, casi crean un conflicto de proporciones internacionales. Los conductores estaban en el estadio Lusail donde México perdió ante Argentina y en las gradas se encontraron y se comenzaron a decir cosas y hubo un manotazo que calentó las cosas, pero todo quedó solamente en provocaciones. Poncho de Nigris dijo en su momento Chávez, saludito a Leo Chávez. Saludos a Leo Chávez. ¿Dónde encuentro tu p***? Vete perro, vete. Mira, mira. Dale. ¿Qué onda güey? ¿Qué onda? Nada más porque está él, no te parto tu madre. Ándale. Nada más porque está él, no te empino. Nada más porque está él. Podemos pelearlo con temas decilinizados. Ok. Saliendo al desierto, saliendo al desierto. Esto como un reto para pelear en las calles de Qatar. Uno de los temas más escandalosos del youtuber fue cuando en 2023 su exnovia, Carolina Lerma, lo denunció públicamente por acoso sexual, señalamiento hecho por medio de sus redes sociales. Comenzó a mostrar sus genitales sin mi consentimiento y empezó a masturbarse. Me forzó para besarme y me pidió tener relaciones sexuales con él, a lo que me negué. Me dijo que él era así de cínico. Siguió expresándose de mi persona de manera denigrante, haciéndome sentir culpa y vergüenza, dijo Lerma acerca del abuso en su cuenta personal de Instagram. Adrián Marcelo nunca hizo ninguna declaración al respecto de las acusaciones en su contra. En el 2023, Adrián Marcelo también estuvo invitado en un podcast con Carla Panini, donde expresó sus comentarios en contra de las personas con sobrepeso, especialmente las mujeres. Creo que tengo la libertad de mandar a la verga a las gordas. Lo haría contento, las gordas están mal, ahora salen en portadas y la neta no hicieron nada para estar ahí, o por el mérito de comer, no hay disciplina, digan no, dijo el conductor de TV en 2023. Bueno, pero le pasó a Pepe Madero, pero la verdad también es como construyas tu carrera. Yo hoy sí me siento con la libertad de mandar a la verga a unas gordas y se me acercan. Y la neta lo haría contento. No puedes, porque tú, o sea, la neta. No, pero las gordas están mal. A ver, si te hay que estar de acuerdo. Si no vamos a estar de acuerdo, las gordas están mal. Por salud. Por salud. Por salud. Porque ahora salen en revistas y posando y de que talla extra. No, 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 no hiciste nada para merecer una portada, gorda. Tragar. ¿Cuál es tu mérito de comer sin parar? O sea, no hay disciplina. No a las gordas. No, claro. Panini respondió ante las declaraciones del originario de Monterrey y aseguró que era un tema de aceptación y de respeto del físico. Más bien es una aceptación del cuerpo y cada quien lo respete y lo valore, contestó Carla. Valeo. Lo que pasa es que más bien es como cada quien respeta su cuerpo y cada quien valora su cuerpo. A ver, pero somos el país número uno, Carla, de muerte. Sí, no, no, a ver, a ver, eso aquí. Sobre enfermedades. Oye, estás hablando con alguien. Oye, estás hablando con alguien intensamente en fitness y que se cuida, pero desde las 6 de la mañana que amanece hasta las 12. En el festival de música The World is a Vampire, realizado en el Foro Soul en marzo de 2023, supuestamente Adrián Marcelo fue agredido por el luchador Chessman. La reacción del influencer fue arrojarle cerveza encima. Meses después, el también comediante golpeó a Chessman, pero en el podcast llamado Lucha Mexa, publicado un mes después, donde aseguró que todo fue planeado. Estas son sus declaraciones. Yo no quería ser luchador, quería estar en la triple manía para darle otro ángulo. Filtraron el video entrenando con Chessman y todo se nos va para abajo. Adrián Marcelo también es acusado de acoso, bullying y misoginia por la forma en la que se expresa de los participantes de la casa de los famosos, sobre todo después de burlarse del diagnóstico de depresión que padece Gala Montes. Vas con quien te conviene para que te recete porque no puedes. ¿Entraste a un juego deprimida? ¿En serio? ¿Con diagnóstico entraste a esta casa? No te aguantas, por eso te tienen que llamar allá para darte tu cerealito. Te faltó niñez, estás enferma, no deberías de estar aquí. Arremetió Marcelo. No, la depresión no es un botón que se prende y se apaga. ¿Y entonces? El sabadito ese jueguito que usaste de ansiedad y depresión. ¿Eso es un juego? Lo prendiste y lo apagaste. Pobrecito, güey. Pobrecito si crees que es una actuación. Tú sabes perfectamente. Y vas y pones el dedo en la llaga a una persona que está deprimida. No, tú no estás deprimida, no. Tú eres una gran actriz. No, no lo haces. No te aguantas. Por supuesto. No te aguantas, por eso que tienes que estar metiendo a llanes. No es cierto. Por eso te hablan a las nueve, a las trece, a las ocho de la noche. No, no te voy a dar nada a las trece. Para darte tu cereal. Es cierto, güey. Es como tú, güey. Como si no te volvieron a una niña. Sí, sí, muy bien, hombre. Asimismo, Adrián Marcelo ha sido acusado de manipular a Janik Bergman para iniciar su estrategia. La periodista, que ya fue eliminada del concurso, le confesó de una manera muy personal sus fuertes sentimientos sobre la muerte de su hijo. Y él fingió que también había perdido al suyo, pero él no ha tenido ninguno. ¿A Janik habla demasiado? Yo le dije, tú y yo, aquí plato mi línea y tú estabas hecho. Aquí tengo mi línea y a mí ya no me vuelves a preguntar qué haces. Y no, le voy a levir la cara y ya. Nos quedamos solos, me dijo, te juro por mi hijo que está muerto, que no te voy a nominar. Y le hice el mismo pacto, pero lo chido es que yo no tengo hijo muerto. No seas mamón. Adrián Marcelo ha molestado a Brigitte Bozzo desde el inicio de la competencia. En cada oportunidad que tiene, Marcelo se lanza contra la joven influencer y actriz venezolana, refiriéndose a ella de forma despectiva. Por si fuera poco, es muy notable que tiene roces con el conductor Arad de la Torre. El presentador de TV se ha enfrentado en varias ocasiones con Adrián Marcelo, y es que Arad de la Torre defendió a Mario Vestares y a Brigitte del youtuber. Por su parte, Arad de la Torre ya también ha pedido salir del concurso debido a discusiones fuertes que ha tenido con Adrián Marcelo. Todo inició cuando al finalizar la tercera gala, el pasado 11 de agosto, Adrián Marcelo subió de tono su discusión contra Arad de la Torre, al que criticó por su estrategia en el juego. No me quieras ver la cara, tú solo eres la cara y eres un gran actor. Yo no estudié eso. Tengo otras herramientas para llegar a ti. ¿Sabes de qué tienes abstinencia? De adulación. Sigues haciendo eso y para mí no hay reglas. Me siguen picando y para mí no van a existir reglas ni ese contrato de por medio, arremetió el presentador en contra de Arad. Yo no estoy durmiendo en las noches porque acumuló cosas que después voy a seguir utilizando. Ojalá me vaya antes para no tener que utilizarlas, agregó. Por su parte, Arad de la Torre aseguró que se sintió amenazado por Marcelo y decidió salir de la casa por su propia decisión. Sin embargo, la conductora Galilea Montijo logró convencerlo de quedarse. Arad dijo, yo no voy a vivir amenazado, antes de intentar salir de la casa. Durante la quinta gala de eliminación en la Casa de los Famosos México 2, el youtuber hizo uno de sus golpes más bajos en contra de Arad de la Torre. Según el creador de contenidos, Arad no tiene la necesidad de ganar este juego pues supuestamente tiene una vida de opulencia. Además, le dijo que su única necesidad era solventar un problema que tiene con el servicio de administración tributaria. Arad de la Torre, tú no necesitas ganar la Casa de los Famosos, tienes un estilo de vida opulento. Tus historias normalmente se sitúan en Europa o en destinos que son para alguien cuyo corazón está alineado con la izquierda, pues son muy difíciles de acceder para un mexicano que gane a la semana lo que tú ganas en 12 horas. Eso te lo has ganado con el sudor de tu trabajo, justamente y legalmente, por la derecha, como dices. No estoy juzgando eso, solo quiero hacerle saber a la gente que si fuera por necesidades, atrás de ti hay alguien que requiere papeles, oportunidades, tú la has tenido y muchísimas. Creo que México necesita figuras públicas que estén en sintonía con la gente y les estreche la mano. Las vea directamente a los ojos y los ayude un poquito, hermano. Tu única necesidad es solventar un crédito fiscal y me atrevería a decir que no es una necesidad, es una obligación con la que hay que cumplir, le dijo Adrián Marcelo a Arad de la Torre. En su momento no lo expresó, pero estas palabras de Adrián Marcelo afectaron a Arad de la Torre y posteriormente en la sala de nominados rompió en llanto al ver un video de sus tres hijos. En medio de un ataque de pánico y entre lágrimas, el actor insinuó que quería abandonar la Casa de los Famosos México 2, pues ya no podía con el juego sucio en su contra. Yo ya no puedo, no puedo con los juegos, no puedo con este juego sucio, estos golpes que están tratando, de verdad no puedo, que me disculpen mis hijos, el público, no puedo con estos golpes bajos, estas mentiras, estos ataques, estas bajezas, no se van a meter ya con mi vida, tratando de sobajarme. Luego de salvarse de la eliminación de la Casa de los Famosos México, ya un poco más calmado y al estar un momento a solas en el baño, el actor de telenovelas Arad de la Torre lanzó una clara amenaza en contra de Adrián Marcelo. Más tarde, en una plática con Mario Besares y Gala Montes, Arad de la Torre señaló que Adrián Marcelo le tiene mucha envidia. Yo me la he pasado trabajando toda mi vida encerrado en un foro de televisión, dándole alegría a la gente, no jugando chueco y ofreciéndole droga a la gente por 200 pesos. Ya estuvo, hay que poner un hasta aquí, hay que ponerlo en la placa ya para que quede nominado. Hasta el momento, esos son los escándalos más grandes de Adrián Marcelo, tanto en su paso por la Casa de los Famosos como antes de haber ingresado a la misma. Sin embargo, eliminamos de esta lista todas las opiniones y declaraciones pequeñas que ha hecho durante el concurso, debido a que de lo contrario esta lista sería interminable. Aunque estamos seguros de que no es la última vez que este conductor polémico va a seguir dando de qué hablar e impactando al público. ¿Y ustedes qué piensan de Adrián Marcelo? ¿Creen que debería de salir de la competencia? ¿Creen que las autoridades deberían perseguirlo de manera legal por las amenazas que ha hecho? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!